Bueno y a propósito de las pruebas en video, las imágenes que esta semana se dieron a conocer donde aparece la tuta, líder del cártel de los caballeros templarios, fueron validadas ni más ni menos que por José Trinidad Martínez Pasalagua, ex diputado local prista. Confirmó que el CIE aparece en la grabación junto con Jesús Reina, ex secretario de gobernación y durante una temporada gobernador interino. Martínez Pasalagua explicó que fue levantado casi secuestrado y llevado en contra de su voluntad esta reunión con el capo y dijo desconocer si Reina García también fue llevado en las mismas circunstancias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.